Suel, suel, suel Mi maquinaria no van a plástico Varida a cero, verso elástico De piquete, flotomático Estoy tu man, si soy muy fanático Mi maquinaria no van a plástico Varida a cero, verso elástico Estoy quemándome los neumáticos Estoy tu man, si soy muy fanático Flotomático, tu man Si soy fanático